Esto se va a poner feo Hola soy Z y aquí estoy en Super Mario Maker 2 Para empezar esta ya última aventura del 2021 Se viene nuevo año, nuevas locuras Y como siempre a fin de mes se viene la compilación del 2021 De todos los fails de Z Desde ya les mando un gran abrazo de año nuevo Esperemos que se unan más Z al canal Y que sigamos creciendo Y también aumentando el que Esta última aventura del 2021 va a ser revisando Los niveles más populares en muy difícil del año Vamos a ver que encontramos por aquí El filtro está todo bien, perfecto Este primer lugar dice 2021 Lo vamos a dejar para el último Como ya es costumbre aquí Y ahora veamos que me llama la atención de todo esto Aquí estamos en un nivel de Dumbongo Y tiene 0.88% de victorias Un 99% imposible Vamos allá señores Veamos de qué trata esto Yamchita, veamos cuánto aguanta Yamchita Con su zapato sábio En el zapato intervino Ok ¡Vámonos! Empezamos esto Empezamos El lado Para arriba Para acá Excelente No Dios No Pero por qué Hijo de... Ahora sí, miren Quizás no funcionó la crucita Mi control está empezando a fallar de repente Ok, y acá tengo que ¡Wow! Parte nuevísima Para acá arriba ¡Wow! Cuidado Acá Que las... ¡Aa! Dios Nada de fallar al último Nada de fallar al último Dios Nada de fallar al último Por favor No quiero Cielos ¡Qué macizo! Vamos Atento acá Atento ¡Wow! ¡Cuidado! Y acá Lo lanzo ¡Celida! ¡Eeeew! No Me quedé muy atrás Ok ¡Ah! ¡Apenas! ¡Vámonos! Pero a Chunta Necesito Es sólo una vida Ok Quizás Quizás Yamcha pudo haberlo hecho En la primera Quizás Era como Un 70% probable Que él lo pasara Un gran genial Para ti Señores 0.1% De victorias 73 personas Lo han pasado De 1090 Ya se ve ¡Uh! Vamos allá Investiguemos esto Ahí estaba la cita No la vi Había muchas cosas En la pantalla Ok Cuidado Por acá Ah Pensaba que la bomba subía Wow Esto se ve intenso Supremo Máximo poder Ya Go Z go Ok Debo Perfecto Por acá Ok Paladín Préstor Tuple Esto se va a poner feo No la vi Ag P yüzden Préstor Y ¡Gracias! Unos minutos más tarde Vamos, por fin Es súper complicada esa parte Estuve un buen rato aturado ahí Uy, Dios Hay que entrar precisamente Vamos, ok Ahora sale seguido Me estoy complicando más de la cuenta en esa parte Haciendo cosas que no Como siempre Como siempre Ah, arriba hay una plataforma Debo entrar en diagonal Justo en la esquina Pero no hacer un bonk Porque el bonk es muerte Perfecto Wow Recuerda que aquí tienes que saltar Dios, esa parte Recuerda aquí Recuerda Parte nueva ¡Dios! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora investiguemos Por acá arriba Espera, pacientemente ¡Cuidado! ¡Pero qué cabrón la luz! ¡Piense a cada palabra antes de hablar! ¡Iu! ¡Iuuu! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Perfecto! Cuidado ¡Aca debo hacer esto! ¡Brú! ¡Brú! ¡Echo! Ya, hay que hacer eso Yo no entiendo nada Vamos, por fin Dos, tres No Vamos Uno, dos, tres Vamos, checkpoint Perfecto La segunda parte me tomo mucho menos que la primera Amigo Bien Wow, no sabía Wow, parte nueva Dios No Más tarde, esa misma noche Activar el ultra instinto máximo poder Que sea esta, por favor Que sea esta La necesito Excelente Excelente Aparte ya es más fácil Oh, sí, señores Wow, qué nivel, qué nivel complicadísimo hasta aquí Y tiene checkpoint Con dos checkpoint Mantiene un 0.1 Sin checkpoint fácilmente llega al 0.01 Un gran y gordo genial Un muy buen desafío aquí Realmente complicado 0.98% de victorias Saltos locos He jugado varios de estos niveles Son bien entretes Puede que el Yamcha lo pase a la primera A ver Veamos Tuku, tuku, tuku Cuidado Por acá Perfecto Perfecto Diriquillo Saltamos Saltamos mal No te pinches el zapato El zapato intrépido No se podía Y lo fallé Creo que he salvado Gracias por eso Igual lo había fallado El Yamchita Tiene otra oportunidad Otra oportunidad Perfecto ¿Qué es esto? No me mates Ah, el gran final está ahí Interesante Interesante Está vivo Yamcha Está vivo Más vivo que nunca Uy, hay casi Casi mierda Este hombrecino Por favor Resiste No No me lo esperaba No me lo esperaba Cuidado Uh Wow Ok Aún falta el gran final El gran final Un checkpoint Lo logrará Yamchita La primera Vamos a averiguarlo ¡Sí! Eso es Sin duda alguna La forma completa Del Ultra Instinto Saco el Ultra Instinto En los zapatos En los zapatos Que genial Que Yamcha lo haya logrado Creo que ya he jugado Niveles delantes Vamos allá A saltar Mario Cuidado con los zapatos De mantequilla Por aquí Cuidado Por acá Wow Acá arriba No Excelente Cuidado Wow Guay Muy bien Acá arriba hay una Un, dos Parte nuevísima Wow Rápido El Bonk Me hizo el Bonk Muy bien En esta parte de nuevo Vamos Ahora sí que sí Baco El checkpoint No Wow Dios No te creo No La segunda oportunidad Del bigote Ok Perfecto Por acá Por acá No pierdas al final No pierdas al final Vamos No fallé ahí Es típico de mí Vamos Un gran genial Pepepepepe, ¿pero qué? Hay muchas P por aquí ¿Será correr como loco? Y esperar lo mejor Uh Wow 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 No Dios santo, ¿qué es esto? Ah Ok Me tira, me tira Wow Wow Wow, parte nueva No Acá, concéntrate Ahora Go, zeta Go Check point Uh la la, uh la la señor Wow Uiiiiiii Dios Bueno, lo intentamos Esto tenía que ser esto Ah, con todo Wow Dios Si Rápido, uy, rápido, rápido Vámonos De nuevo usted Wow No te creo que lo haya hecho bien a la primera eso Y hemos ganado Si, un gran nivel Aquí hay mucha calidad Este nivel tiene 0.55% de victorias Técnicas de caparazón Ahí te voy Partimos con esto Ok Ah Pero para la luna no Ahí está Ah Ahora sí Arriba Te llevo Muy bien Ahora sí que sí Perfecto Ah ¡Que no es así! Bien Parte nueva Vamos No Me confundí Cinco minutos más tarde Ok Vamos Señores Vamos Gran nivel Aunque tenía los dedos un poco cansados De aquí a la 0.13 Ay Dios Pero ya Un gran genial para ti Se me cansan porque suelo apretar muy fuerte la cruceta Para no equivocarme Aquí estamos en los tres últimos Vamos a ver el de la alemana en Gerald Saltamos Vamos tranquilo por acá Nada mal va a pasar Por ahora Por ahora Cuidado Vamos Zeta Go Zeta be good Muy bien Un, dos Por aquí Por aquí Por acá Oh Dios Hay vidas Pero no es el final No señor Hola Vídelo amigo Hola Vídelo Check point Me debo llevar el resorte yo creo Vamos por acá Gumbita adiós Ahora por acá Debo saltar La planta muere Yo voy Lo lanzo acá Perfecto Vamos Yamcha go Yamcha go Por aquí Aquí Uno Dos Zuuu Zuuu Wow Dios Ok No pasa nada No pasa nada Check point Y ahora Entiendo Por aquí Lo lanzamos allá Zuuu Vamos Yamcha go Se movió La racha de Yamcha La racha de Yamcha La racha de Yamcha Mal de si Ayy No dudes Ok Acá qué Por acá Excelente Veo el final El gran final El gran final Zuuu Ay dios Vamos Muy buen nivel Yamcha quizás lo pasaba Tenía altas probabilidades Que pasara Excelente nivel Excelente Pasamos al segundo De Supernova 30.000 personas lo han jugado Wow Y se lo han pasado 10.000 Parapapam Tukuturum Ya Atento Que Salto No te caigas Uff Cuidado Dios La nave Mi nave Mira Acá Pacientemente Wow Ok Parte nueva Parte nuevísima Saltas Caen cosas No lo permitiré Me pego Salto Oh qué bonito Qué bonito todo El último segundo Ay dios Ay Wow Y ahora qué Uy 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 Au Vamos Un checkpoint Con un comienzo poderoso Otra nave Atentos Atentos Perfecto Perfecto Dirigido Uy Dios Uno Dos No 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 moriré Aún no Queda mucho del zapato Dios De vuelta Oh Banana Banana Ay Se dividió Estamos acá de nuevo Que había que hacer Ah había que hacer esto Seguir al loco Al loquito Wow Bajo Parte nueva Parte nuevísima Wow Que esta paz Arriba había un tubo Había que golpear eso No tenía idea Señores Estamos acá Con la llave En el tubo Y veamos A checkpoint Oh Oh Esto continúa Atentos La nave de nuevo Por supuesto Me tira Muy bien Parte nueva Arriba Saltamos Por acá Excelente Para Para Por aquí Wow Cuidado Acá arriba Tres naves Dios Y ahora que Por abajo Uff Por acá Cuidado 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 Ay Ok Estamos acá de nuevo Pero pacientemente Me voy en mi nave Saltamos Wow Aprendo esto Cambio de Cosa Mariposa Y hemos ganado Vámonos Oh Esto sigue Los 5 años De Mario Maker Reciño Contando el 1 Por supuesto Usó la creatividad Al máximo Por supuesto Que un gran genial Para ti Llegamos al primer nivel De la lista Y yo ya estoy Cansadísimo Vamos Vamos El último esfuerzo A ver Que tenemos por aquí Apretamos esto Vamos Atento Salta la cosa Mariposa Ok Ahí ya te voy Yo te voy Y no llegué Mi ascensor Ahora sí que sí Es solo subir Con el ascensor Hay un pincho que le coloca la dificultad Uy Quería la moneda Ahora sí que sí Uy Wow Y ahora qué Oh Por acá Wow Interesante esto Aquí qué pasó Qué pasó Tiene que subir No Debo hacer algo Ah Ah el Pou El Pou El Poucino Por supuesto Zeta Por supuesto Allí te voy San Pedro Hay un tubo Ah dejo el Pou Oh 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 Y ahora lo agarro y Oh Y un che Ay qué bonito Qué bonito nivel Ahí Va Bruce Se coloca complicado Complicado A la bajada Wow Tú saltas Yo voy Tú saltas Yo voy El Pinchón llega El Pinchón llega A ser de las suyas Uh Por aquí Cuidado No Acá de nuevo señores Acá de nuevo Recuerda aquí hacerlo rápido Hermoso Llegamos a una parte Que tengo aquí Ah Ah amigo Ah y con la bala y todo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ahí estaba Había que Sincronizarse con la balita Ahora aparece Krilin Krilin Para Cuidadooooooo Oh Checkpoint Ahora pasarán cosas Miren mi nave. Brutalmente, brutalmente. Oh, oh. Acá debo hacer esto. Oh, banana. ¿Y ahora? Por acá. Oh, qué hermoso esto. ¡Allí te voy! ¡Wow! Mi nave de nuevo. ¡Mi nave! Ok. Entiendo. ¿Estás bien? ¡Ya! Acá de nuevo. Debo saltar con cuidado. Saltas. Saltas. Ya. Va muy despacio. Cuidado. Perfecto. Mi nave de nuevo. ¡Allí te voy! Vaya, vaya. Vaya, vaya. Nivelazo. Nivelazo que han creado aquí. Excelente. Nada más que decir. Excelente nivel, señores. Espero que les haya gustado mucho el video y apoyen con likes poderosísimos como siempre. Y esperen con mucho hype el especial de fin de año. Que es la compilación de fails como ya es tradición en el canal. Muchas gracias por ver, por acompañarme, por estar conmigo este año. Y espero que estén aquí muchos años más. Apoyando y dando ese cariño que me encanta. Así que de nuevo un poderosísimo abrazo para ustedes. Zayines, nos veremos en alguna otra gran aventura. Adiós. Adiós. ¡Gracias! Adiós. 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 Gracias por ver el video.